En En la siguiente posición tenemos a Mayowa Nicola. Ella es una modelo nigeriana de 22 años de edad que fue seleccionada para desfilar en el Victoria's Secret Fashion Show del año pasado. Sin embargo, por diversos problemas no pudo acreditar su visa de trabajo en Shanghái y por esta razón no pudo desfilar hasta este año. Ella también es conocida por ser la primer modelo nigeriana en caminar para Dolce & Gabbana, St. Laurent y Calvin Klein. La siguiente en la lista es Isilda Moreira. Ella es de Portugal, tiene 22 años de edad. Y recientemente desfiló para marcas como Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta, Brandon Maxwell y Michael Kors. El de Brandon Maxwell fue su primer desfile en Nueva York. La siguiente en la lista es Zabah Koch. Ella es ex Miss Zuna. Zabah ha caminado para marcas como Oscar de la Renta, Marc Jacobs, George Armani y Balmain. Ella es la primer modelo de piel oscura en abrir un Mercedes Benz Fashion Week en Australia. La posición número 13 la ocupa la modelo Jasmine Wegner-Dom. Ella es holandesa de 19 años de edad. Su debut oficial lo hizo en la colección Primavera-Verano de Prada en 2016. Ella también concursó en el Elite Moral Look y de ahí le ofrecieron un contrato de trabajo. Se dice que su personalidad no le ayuda bastante, que es muy seria, que etc. Sin embargo yo creo que cada quien tenemos una personalidad diferente y pues ella no es la excepción. Punto. Jasmine ha desfilado para Versace, Chanel, Alexander Wang y Hugo Boss. Ok, estamos por terminar. La número 14 en mi lista es Maya Karan. Ella es de Nueva Zalanda, tiene 19 años. Maya, al igual que Alana Walton, fue reconocida por compartir fotos en Instagram. Y pum, cayó en el ojo del modelaje a los 15 años. Su filosofía de belleza es menos es más. Ella, al igual que otras modelos, se mudó a Nueva York para conseguir su sueño de ser una modelo reconocida mundialmente. En el número 15 de la lista se encuentra Aisha Hodges. Ella es nacida en Brooklyn, New York. Tiene 23 años de edad y tiene un canal de YouTube con el mismo nombre. En donde se encarga de compartir experiencias sobre el mundo del modelaje. Ella se describe a sí misma como modelo, emprendedora, bloguera y filantropa. Ahora vamos con la número 16. Ella es una mezcla entre África y Europa. Smiley Tia Co. Ella es nacida en Francia, creció en Costa de Marfil y actualmente reside en Nueva York, donde estudió en finanzas. Ella no lleva ni uno, ni dos, ni tres castings para entrar a Victoria's Secret Fashion Show. Ella lleva cuatro y en el cuarto logró entrar. Smiley es un ejemplo de que si se quiere, se puede. Ahora vamos con Merit Paul. Es holandesa de 19 años de edad y en 2016 firmó con Next Models Management. Su debut fue en el desfile Primavera-Verano 2017 de Mimimium. A sus 19 años está guapo un modelo ya caminado para marcas como Alberto Ferretti, Versace y Burberry. Ella comenta que lo único que sabía de moda era lo que había visto en el show de televisión America's Next Top Models. La última modelo y no por ello menos importante, al contrario, es la guapa Willow Hand. Ella es estadounidense de 19 años de edad. A los 16 años abrió un show de Prada dándose a conocer como la Alien Face más cotizada en el mundo del modelaje. Ella fue descubierta a los 12 años en Florida ya que ayudaba a sus padres a atender una pequeña tienda que tenían en esta ciudad. Y ha desfilado para marcas como Gucci, Fendi, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Oscar de la Renta. Y si sigo con la cuenta yo creo que no vamos a acabar este video. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero sus comentarios acerca de las modelos que más les gustaron, las modelos que les parecieron más atractivas, las que no. ¿Cuál es su modelo favorita? ¿O cuál se convirtió ahora en su modelo favorita? Y que me platiquen también si tienen algunos datos curiosos de ellas para poder mejorar el video. Yo me despido, mi nombre es Dayana Keino. Muchas gracias por ver este video. Bye.